No le escribas, no le llames, no le insistas, porque lo único que harás es que te rechace más todavía. ¿Y qué difícil es entender el amor? Porque si esta persona, tu pareja o tu expareja, se aleja de ti, no quiere estar contigo, quizás no te responde, no contesta tus mensajes, entonces tú tienes que luchar por recuperar a esa persona, luchar por entender qué es lo que está pasando y es por eso que le escribes, le llamas todo el tiempo y quizás hasta le ruegas para poder encontrarte cara a cara y pedir una explicación. Quizás las cosas se pueden arreglar, porque tú eres la única persona que lucha porque esa relación no se acabe, por no perder ese maravilloso amor que tú crees tener. Pero resulta que el amor es totalmente absurdo. Mientras más insistes a alguien, mientras más le escribes, mientras más le llamas, más desprecio y rechazo recibes de esa persona. ¿Qué ilógico? ¿Por qué? Si tú estás demostrando que esa persona es importante para ti, ¿por qué esta persona te rechaza? ¿Por qué esta persona se aleja de ti? Y volvemos al argumento de que a los humanos nos gustan las cosas difíciles y cuando tú insistes y llamas y ruegas, te conviertes en una persona sin valor. Ya lo dije en muchos, pero muchos videos. Entonces la pregunta es ¿qué hacer para no perder esa persona? Porque si tú no le escribes, si tú no le hablas, si tú no le buscas o quizás si tú sigues mis consejos de aplicarle contacto cero, esta persona se va a olvidar de ti. Se va a alejar de ti para siempre. En otras palabras, le vas a perder para siempre. Eso estaría mal. Por eso no puedes dejar de hablarle, no puedes dejar de llamarle. Tienes que recordarle que tú le amas, pero no, no va a ocurrir eso. Porque si esa persona se aleja de ti, es porque tiene un motivo, una razón. Y te aseguro que esa razón no es que te ama mucho. Porque si alguien viene y te dice el cuento de que te ama, pero necesita alejarse de ti porque se siente confundido, te está mintiendo. O porque necesita un tiempo para aclarar las ideas. No sabe qué va a pasar en esta relación. Es muy probable que hayas conocido a alguien más y está probando esa relación. ¿Y por qué te pide un tiempo? ¿Por qué no se va para siempre? Porque las personas son egoístas. Porque quiere probar suerte y si falla con esa relación, y si falla en esa relación, quiere volver contigo. Es por eso que te pide un tiempo de prueba. O quizás quiere terminar la relación y no sabe cómo decirte. Entonces te dice, démonos un tiempo, por favor, para que podamos ver qué es lo que pasa en esta relación. Y la esperanza de esa persona es que con el tiempo tú te olvides de él y de ella. Pero eso no va a ocurrir. Porque si alguien te pide un tiempo, no estás cerrando el ciclo. No es lo mismo decirte, oye, ya no quiero estar contigo. Y dar una razón, inventarse algo, pero decir, no quiero estar contigo, que a que te digan, dame un tiempo. Dame un tiempo es algo cobarde. Esa frase encuentro que es muy cobarde para tenerte ahí esperando. Otra forma de cobardía es alejarse de ti sin responderte. Hacerte ghosting. Y es ahí cuando tú comienzas a llamar, a escribir, a buscar, para entender qué es lo que pasó. ¿Por qué esa persona se alejó de ti? ¿Hiciste algo mal? Y muchas cosas van a pasar por tu mente. Sentirás quizás culpabilidad, dudas. Algo está pasando porque esta persona se aleja de mí. Pero cualquiera de estas razones o estos comportamientos de esta persona, como pedirte un tiempo, alejarse sin decirte nada, muestran algo. Que tú no eres importante en su vida y que no te ama. Y que tú deberías dejarle ir. Y mientras más insistes llamándole, escribiéndole, buscándole, no vas a hacer que esa persona vuelva contigo. Lo único que vas a conseguir es que te rechacen más todavía. Ahora, si de verdad tú quieres recuperar a esa persona, ya hice otros videos sobre esto, simplemente no hagas nada. ¿Nada? Sí, no hagas nada. No le escribas, no le llames, no le busques, no insistas. Y esa persona, probablemente, con suerte, quizás te extrañe y diga, epa, 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 ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no me escribe? ¿Por qué ya no me busca? Y le pegarás en su ego. Le pegarás en la seguridad que tenía sobre ti. Y es ahí que quizás, vuelvo a repetir, quizás te busque, te llame. En muchos casos, los ex siempre vuelven. Pero ya expliqué que no vuelven por amor. Vuelven por ego. Vuelven por costumbre. Vuelven porque te necesitan para algo. Porque la persona que te ama nunca se va. Y eso debería de estar en tu cabeza dando vueltas todos los días. Cuando comienzas una relación y una persona maravillosa de pronto deja de amarte y cambia y se aleja, quiere decir que ya no te ama. Y no puedes esforzarte para recuperar ese amor. Las personas te aman o simplemente ya no te aman. Y es muy difícil que vuelvas a conseguir que esa persona sienta cariño o amor por ti. Así que cada vez que le llamas, le insistes, le ruegas, lo único que haces es perder tu dignidad, alargar tu sufrimiento y hacer que esa persona tenga menos ganas de estar contigo o siquiera hablar contigo. Vas a conseguir rechazo y es horrible sentirse rechazado. Así que mi querido amigo o amiga, te vuelvo a repetir, deja de escribirle, deja de llamarle, deja de buscarle, porque lo único que haces es que esa persona te rechace más todavía. Y como en todos mis videos, te vuelvo a recordar que tú eres una persona increíble, que tú eres una persona maravillosa y que todo ese amor que tienes para entregar, no se lo regales a una persona que no quiere estar contigo. En algún momento vas a encontrar a alguien maravilloso que te ame, que te cuide, que te quiera, que sepa valorarte, que tenga miedo de perderte. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo pinchando este enlace. Y te dejo estos dos videos sugeridos.